Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, en esta ocasión presentamos Avances de las magnas obras que se construyen en México. Como sabemos, todos los lunes el presidente de la República presenta en la conferencia mañanera los avances de cada una de las obras que se realizan bajo la supervisión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos para que más gente pueda ver que realmente el presidente está trabajando por el bien de las y los mexicanos. Hoy es 3 de septiembre y estamos en la colocación de la columna absorvedora de gases de la planta de tratamiento de gases a cargo de ICA, mide 25 metros de altura y un peso de 37 toneladas. Ve el reporte esta semana. Esta semana en el área de proceso se lleva a cabo la maniobra de montaje de la columna absorvedora de la planta de tratamiento de gases fabricada en Guadalajara, Jalisco, con lo que se avanza en la colocación de equipos y estructuras en las diversas plantas químicas que integran la refinería de Dos Bocas. De igual manera se realizan trabajos de altura en diversos frentes como las torres de vacío de la planta combinada y el montaje de estructura de acero para los tambores de coque, los cuales se reportan en etapa final de fabricación en talleres del extranjero. La compañía Samsung continúa con las cimentaciones superficiales y colocación de racks metálicos y de manera simultánea avanza en la fabricación de equipos críticos y módulos en el extranjero, las cuales se instalarán en la planta que integran los paquetes Dos y Tres. En el cuarto de control central se lleva a cabo el retiro de obra falsa en los trabajos de exterior e inicia la colocación de estructuras y la instalación de cristales en fachada. En los edificios administrativos se coloca el tendido de cableado de voz y datos, así como la instalación de aire acondicionado. Y en el edificio contra incendio avanza el montaje de cristales en fachada. En el área de almacenamiento se trabaja la obra mecánica de 58 tanques verticales y 34 tanques esféricos. Se continúa el montaje de domos geodésicos de aluminio y domos metálicos, así como la colocación de polos y soldadura de gajos en las esferas, construcción de diques y arreglos de tuberías de integración. También se construye la barda perimetral de esta área para la salvaguarda y seguridad de los tanques que almacenarán gasolina y petrolíferos. En el acueducto continúa el tendido y bajado de tubería. En el gasoducto ya se han soldado y colocado 25 kilómetros en el derecho de vía. En los 10 frentes de racks de integración se avanzan en el montaje de los marcos y estructura metálica. Al 3 de septiembre del presente año, se han acumulado más de 36 millones de horas hombres sin accidente. Se han generado 93.422 empleos directos e indirectos que han aportado su mano de obra para el desarrollo de este proyecto estratégico de nación. En el vivero, se ha intensificado el traslado de plantas de ornato hacia el área de refinería debido a que ya están en tamaño y forma para su trasplante. El IMP supervisa el desarrollo del cultivo para la integración hacia las áreas verdes de la refinería. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 6 de septiembre de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se realizan trabajos de habilitado en el paso de losas para las bombas de llenado rápido que se encuentran en el área de los servicios de salvamento y extinción de incendios. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se ejecutan los trabajos de tendido de tubería para cableado de red con fibra óptica en los muros del nivel de andenes. Además, se realiza la colocación de puertas para los elevadores, inyección de concreto de fosos de escaleras eléctricas ubicadas en el área del tren suburbano, así como la colocación del plafón para la terminal de autobuses. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se continúa con el habilitado de acero de refuerzo en barda perimetral, la colocación de estructura en pasarela encubierta del tanque de almacenamiento y los trabajos de marco de acceso del alojamiento. En la terminal de combustibles y red de distribución, se trabaja en el armado de acero en caja de aislamiento, así como la construcción de casetas en acceso monumental en vialidad central para instalaciones de apoyo a la aviación. En las redes eléctricas, voz y datos, en la subestación reductora, se continúan las actividades en los transformadores de potencia, asimismo se realizan ajustes, pruebas de control y protecciones con cargas reales. A la fecha se han generado 114.320 empleos civiles, faltan 196 días de construcción. La Comisión Nacional del Agua informa los avances del proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco. Conservación y mantenimiento del lago Nabor Carrillo. Continúan los trabajos para la conformación de taludes en la zona noroeste, a nivel de la corona existente, y se realiza permanentemente la identificación de especies de flora y fauna nativas. Concluye el levantamiento topográfico en la periferia en el lago Nabor Carrillo y continúa el control de obra en taludes. Ciénega de San Juan, fase 2. Con las excedencias de la Ciénega de San Juan, se continúa con la recuperación de cuerpos de agua. Asimismo, se realiza la construcción de guarniciones en los bordos, así como la ropa de bordos en andadores. También se rehabilita la vialidad perimetral. Terracerías, fase 2. Para seguir con los avances de conformación de las plataformas que recibirán el equipamiento, se realiza la reubicación de flora existente. Asimismo, se avancen los espalmes y desmontes del terreno para la colocación de geomaya y geotextil. Finalmente, continúan los trabajos de limpieza y desasolve en el Dren Texcoco. Juntos, mantendremos la vocación natural de esta área única en el oriente del Valle de México y de gran beneficio social para los habitantes de la región. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca Reporte semanal Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha 100% Viaducto 2 Se realizaron trabajos de colocación de separadores en la catenaria de la vía 2 en el tramo del kilómetro 22.7 al 24. Continúa la instalación de vía y el colado de plintos de concreto entre el kilómetro 29 y 30 de este frente. Tramo 3, 17 kilómetros, avance a la fecha 53%. Frente 2, carretera federal Se terminaron los pórticos de concreto sobre los cuerpos de la autopista México-Toluca. Sobre estos, se colocará la celosía metálica 1 de 1.310 toneladas de peso. Inició la colocación de acero de refuerzo para la losa de compresión sobre las tabletas prefabricadas de concreto. PIB La Venta Se aplicó concreto lanzado para la estabilización de los taludes en el acceso sur del puente. Continúan los preparativos para el corte y desmontaje del puente antiguo. Viaducto Mixto 2 Han llegado cuatro secciones del primer viaducto mixto. Las secciones se unen por medio de cordones continuos de soldadura aplicada por personal certificado. Una vez soldadas en pares, se procederá a su montaje. Arteaga y Salazar Continúa la excavación para el paso del tren debajo de la nueva vialidad. Se trabaja en la perforación previa a la colocación de anclas para la estabilización del talud izquierdo. Terminal Observatorio Continúa el colado de pilas de cimentación para la terminal observatorio. El tren interurbano representa el futuro de la movilidad como un medio de transporte sostenible porque incentivará el uso de los medios de transporte masivo en lugar del transporte privado. Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gobierno de México Continúa el가지 1 Comunicaciones y Transportes Continúa el accidente del talud de metros de ¡Gracias!